Hola gente, muy buenas a todos, acá es Gianluco de un nuevo video y en este caso les voy a traer el unboxing y primeras impresiones de este gabinete de Sentey ya es el tercero que tenemos en el canal, así que les dejo los otros dos anteriores en la descripción del video así que bueno, este es el i18, como también tiene el power kit que trae la fuente de 500 watts y también los parlantes, mouse y teclado que son todos marcas Sentey, son básicos pero están buenísimos para ir empezando así que bueno, mientras lo vamos abriendo le voy a ir contando las cosas que nos especifican los costados vamos a ver como es, acá nos muestra también un par de cosas acá atrás nos muestra como más o menos nos vamos a encontrar el gabinete así que bueno, eso te lo voy a andar mostrando ahora vamos a ir abriendo con nuestras tijeras de nombre, como siempre, siempre está presente en el canal vamos a abrir acá a un lado bueno, una vez que terminamos de cortar la parte de arriba lo que vamos a hacer es acostarlo de esta manera para poder deslizar el gabinete como ven, ahí está saliendo el gabinete una vez que sale dejamos esto a un lado vamos a ponerlo de esta manera sacamos los telgopor y al final la bolsa que lo recubre y listo lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en una buena posición para mostrarlo bien y correr todo a un lado bueno, si vemos bien en la parte frontal tenemos luz acá que nos va a indicar que está encendido acá tenemos el botón de encendido y apagado acá tenemos el botón para abrir la lectora de CD y DVD que se puede poner acá si bajamos un poco más vamos a ver el logo de Sentei y nada más por esta parte si vemos por la parte de arriba frontal tenemos dos USB 2.0 el botón de reset tenemos para poner tarjeta de memoria las micro SD y las SD grande y tenemos conector para auriculares y micrófono si vemos en el lateral derecho tenemos para poner en esta parte, en la tapa dos coolers de 120 milímetros si vemos en la parte trasera tenemos un cooler ya que nos viene de fábrica de Sentei que está buenísimo que venga puesto porque en el anterior gabinete que hicimos el unboxing no traía ningún cooler ninguno, ni de costado, ni acá ni adelante, ninguno hay que ponerse lo sí o sí o dejarlo como estaba que no es recomendable para nada pero este ya viene en la parte de atrás así que poniéndole dos laterales y un frontal ya estaríamos listos y bueno acá tenemos la fuente con encendido y apagado el switch y el switch también de 220 voltios a 110 acá tenemos más abajo vamos a bajar acá tenemos las bahías para poner las placas PCI se sacan estas partes chapitas y se conectan el PCI a la madre y salen de este lado los conectores vamos a abrir la tapa derecha lateral de este gabinete para ver todo lo que nos incluye dentro si sacamos ahí la tapa no tiene nada adentro nos trae el manual con el cable para conectarlo a la pared tenemos los tornillos donde vamos a atornillar la madre como estamos viendo ahí y dentro nos trae bueno, la fuente de 500 watts y tenemos acá el teclado el teclado centay el mouse y los parlantes y bueno, acá los cables del panel frontal de los botones, etc si ven acá en este lado que me olvidé mencionar en el anterior video del gabinete porque esto es idéntico este soporte es para conectar los discos sólidos esto lo sacamos de esta manera en la parte de atrás podemos poner el disco sólido y esto son las hendijas para que se refrigere así que está buenísimo si vemos bien en esta parte van a ir los discos de 3,5 pulgadas que son los discos rígidos más grandes y acá arriba tenemos las baguillas para también si quieren poner un disco rígido o acá más que todo va en esta altura la lectora de CD y DVD y bueno y por supuesto la otra tapa si la sacamos tenemos espacio para pasar los cables que eso está buenísimo y aquí abajo también tenemos no sé si se llega a ver como una rejillita también para que circule un poco más el aire que nunca viene de más así que bueno vamos a pasar a mostrarles que trae adentro de esto y terminamos con el video bueno si vemos bien este es el kit que nos trae el gabinete vamos a sacar vamos a sacar lo que son los speakers los parlantes para ver como son son comunes para empezar la verdad que para tener uno la verdad que vienen bastante bien vamos a sacarlos ahí como ven solamente tenemos la ficha usb para conectarlo ya directamente al gabinete y darle energía y el jack 3,5 milímetros para que se escuche como ven ahí los tenemos son bastante chiquitos pero deben sonar bastante bien no los probé después los vamos a tener que probar esto vamos a guardarlo como estaba después de aquí tenemos el mouse como ven también bastante común básico para también arrancar en lo que es esta pc como ven acá tenemos el usb y si vamos ahí tenemos el mouse vamos a quitarlo ahí mouse también bastante común que vienen dentro del kit nunca viene más que venga todo esto en un kit porque ustedes piensen que compran un gabinete que como máximo viene una fuente que es bastante bien que venga la fuente y también viene con el kit el precio también es muy accesible así que la verdad que para no la computadora está buenísimo eso no hay dudas vamos a dejarlo a un lado y acá tenemos el teclado vamos a abrirlo de esta manera sin romperlo la pestañita la tenemos aquí y abrimos acá tenemos el teclado como ven común de membrana y 68 también en la barra espalladora la verdad que está bastante bien mejores que otros que he probado de marca claramente de esta misma gama que son malísimos y esto la verdad que las teclas no se traban por lo que estoy tocando acá tenemos el usb para conectarla y esto viene básicamente vamos a ver atrás no tenemos nada lo dejamos ahí así que bueno ahí vimos todos los periféricos que nos incluyen y bueno si quieren más detalles les dejo acá el link en la descripción del video si vemos bien y vamos a la parte de más detalles vamos a tener todas las características que nos incluye como ven acá la refrigeración donde va el flujo etc como ven el de la trasera es de 80 milímetros y soporta de 80 y de 120 ya sean los laterales como en la parte frontal así que bueno espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente adiós